Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del descubrimiento de un nuevo posible antipsicótico para utilizar en los pacientes con esquizofrenia. Hemos platicado previamente acerca de los antipsicóticos, les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que puedan ver ese video, pero platicamos que es un medicamento que le ayuda a los pacientes con esquizofrenia a controlar principalmente los síntomas y los signos positivos. Cosas como las alucinaciones, los pensamientos delirantes, etcétera, etcétera. La gran mayoría, si no es que todos los antipsicóticos, van a trabajar sobre el neurotransmisor dopamina, específicamente sobre los receptores de dos, y esto hace que sean problemáticos o que al menos tengan eventos adversos muy similares. La mayoría van a causar problemas del movimiento, hablando de los más viejitos, de los clásicos, y los nuevos van a causar cosas como sedación, ganancia de peso importante y algunos otros eventos adversos bastante frecuentes. De manera que lo interesante de este nuevo antipsicótico es que no funciona sobre los neurotransmisores de dopamina. Lo interesante de este nuevo antipsicótico es que no trabaja sobre el neurotransmisor dopamina. Volviendo al tema que hemos platicado varias veces de que las enfermedades mentales difícilmente las pueden reducir a que un neurotransmisor está mal. En este caso, la combinación de hanomelina con trospium, que no trabaja sobre dopamina y sobre los receptores de dos, sino que es un medicamento que trabaja sobre acetilcolina, específicamente es un agonista muscarínico, el receptor de acetilcolina muscarínico. Este es la combinación de hanomelina con trospium, que acaba justamente de aprobar o de pasar su estudio fase 3. Ya sabes que los estudios fase 3 son los más grandes y justo los que se hacen antes de que se empiece a comercializar un medicamento. El estudio se llamó Emergent 2. En la descripción del video les voy a dejar un enlace a una serie de información del New England Journal of Medicine, una revista inicial muy importante, en la que hablan con más detalle acerca del estudio. Básicamente, tomaron a 182 pacientes con esquizofrenia y lo dividieron en dos. 90 pacientes recibían hanomelina trospium dos veces al día de manera oral y 92 pacientes recibían placebo dos veces al día de manera oral. Lo seguían básicamente, haciéndoles la principal escala de ensayos clínicos para evaluar estos síntomas y signos de esquizofrenia, que es la escala PANS, y los evaluaban a cinco semanas de estar tomando este medicamento o el placebo, y veían específicamente cómo mejoraban o empeoraban en esta escala PANS. Esencialmente, los investigadores descubrieron que el uso de hanomelina trospium disminuía 11 puntos de la escala PANS comparado con placebo, lo cual era una diferencia significativa. Además, al tener efectos anticolinérgicos, por supuesto, no presentaba los eventos adversos característicos de los antipsicóticos clásicos y se presentaban frecuentemente los eventos adversos asociados con el bloqueo de acetilcolina ya esperados, que tienen muchos anticolinérgicos. Cosas como constipación, boca seca, pueden llegar a generar dispepsia, diarrea, pueden llegar a generar un incremento en la frecuencia cardíaca, que este era más marcado al principio del tratamiento e iba desapareciendo conforme avanzaban las semanas de tratamiento. Dentro de los dos grupos de pacientes, la tasa de descontinuación por eventos adversos, que es el porcentaje de pacientes que al tomar el medicamento tienen un evento adverso tan desagradable que tienen que suspender el medicamento, fue 7% del grupo de hanomelina trospium y de 6% el de placebo, entonces es bastante similar. La tasa de eventos adversos serios o severos fue de 2% en ambos grupos, entre los cuales encontramos el empeoramiento de la esquizofrenia, ideación suicida e intento suicida y algunos otros, que no fue exactamente el mismo en el nuevo antipsicótico que en los pacientes que recibían placebo, eso por supuesto son muy buenas noticias. Es extremadamente importante que nosotros desarrollemos nuevos tratamientos en estas áreas en las que todavía hay pocos, por ejemplo los antipsicóticos que sólo trabajan sobre dopamina. El tener este nuevo medicamento, además de que nos va a ayudar para los pacientes que fallan a los primeros antipsicóticos, que son entre el 20 y el 30% de toda la población, por supuesto nos va a servir también para los pacientes que no toleran los eventos adversos asociados al antipsicótico y finalmente nos sirve para entender de manera más completa la enfermedad. Por mucho tiempo se pensó que la dopamina era la principal responsable y la principal causante justamente del trastorno por esquizofrenia o de la enfermedad conocida como esquizofrenia. El tener un medicamento que es eficaz y que es seguro, que trabaja sobre un neurotransmisor completamente diferente, abre un poco más estas áreas de investigación más avanzadas en estas enfermedades en las que pronto pensábamos que ya sabíamos absolutamente todo. Como les mencioné, este medicamento que al parecer se va a conocer como CAR-XT, ya pasó esta fase 3, con esto se somete a su operación regulatoria, seguramente primero en FDA y EMA, que son las agencias de Estados Unidos y Europa, y de ahí a otros sitios del mundo. Esperemos que los pacientes que puedan beneficiar de este medicamento lo puedan recibir lo antes posible, pensado la gran necesidad de nuevo que tenemos de nuevos antipsicóticos, que tengan estos nuevos perfiles de seguridad y que funcionen tal vez en pacientes que no habían funcionado a los antipsicóticos dopaminérgicos. Esto no quiere decir que ya esté resuelto el problema, por supuesto, mucha más investigación se tiene que hacer cuando un medicamento es nuevo y apenas se está probando en diferentes poblaciones, pero bueno, definitivamente son buenas noticias. Esencialmente esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de terminar, por supuesto quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla de manera gratuita con todos los demás. Le quiero dedicar este video a Jorge S. Beltrán, Bajo la Lupa, Moni Leich, Henry Blachke, Mario Olvera Castillo, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, David Sosa Mesa, Luciana Falcón Bueno, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Cindy Maña Bobadilla, Gustavo Francioli, Doctor Mineralín, Gilberto Argüeta, Javier Mejía, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.